Cuéntame, 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 cuéntame Oigan, y la Ninel Conde ¿Qué tal? Ninel Conde Ella en puro hotelazo, la aplico Pues miren, la verdad sí voy a defender a Ninel Conde hoy muchachos Se los juro que sí la voy a defender Sí la voy a defender ¿Por qué? Porque pues tiene derecho, hombre Tiene derecho, tiene derecho Ninel Conde De disfrutar, pues ya ve que el otro le salió bien trácala Aunque se lo dijimos muchas veces Aunque se lo anunciamos Y aunque le mostramos las denuncias Ella pues prefirió la lana porque Ninel Conde Pues ella prefiere la lana A ella no le importa si eres buena gente No, Ninel Conde le gusta la lana Es lo que le gusta, ella va sobre la lana, ¿no? Entonces, pues fíjense que Pues a ella no le importó que Larry Ramos Fuera un estafador, que fuera una mala persona Que incluso le jugara mal a la gente, ¿no? Pues fíjense que ella, pues ya sabe Mientras haya dinero, Ninel ahí está Ella no le importa si la tratan bien, si la tratan Ella mientras haya dinero, ahí está Ninel Conde Entonces fíjense que Ninel Conde Pues ya no quiere esperar a Larry Ramos Que quién sabe dónde anda Que incluso dice que hasta ya se lo echaron Y no sé qué y no sé cuánto Pues Ninel Conde ya está rehaciendo su vida Aquí con un empresario en México Acá en México con un empresario Miren, ese es el chavo O sea, se ve jovencito Ay, chavo, sal corriendo Antes de que te quiten todo Este, que porque la vieron a Ninel Conde Ya con este muchacho Que ahorita les digo el nombre Porque tiene un nombre acá Muy Bipi, es nice Entonces que la vieron Y entonces se va acá a un restaurante Muy finuris con este muchacho Y que luego, que es un empresario Que es un empresario de la Ciudad de México Que muy de la High Slice, ¿no? Se llama José Carlos Montiveller O Montiveller Pero bueno Pues que se fueron Miren, vamos a ver las imágenes En donde los cacharon entrando Después de la comida Hombre, se les calentó Ahí el bache a todos, mi amor Pues después de la comida Que se van a un hotel Onde pasaron como 10 horas Y que llegaron con toda la seguridad De este muchacho Y que se fueron a un hotelazo Que cuesta como 9 mil pesos la noche Imagínate lo que cuesta Ninel Conde El bombón carísimo Entonces, bueno Que se fueron ahí Que después de 10 horas Que salieron Que salieron por la puerta trasera Que es un hotel francés Muy top ahorita Acá de la Ciudad de México Y que pues ahí Ninel Conde Este Ahí se fue a pasar Este La rumaco Ahí con este muchacho Que está bien Mira Al final del día Pues sí ¿Para qué le van a andar Guardando tiempo A este A Larry Ramos Que ya no sabemos Si existe o no existe La verdad que bueno Que eche el brinco Ninel Conde Con otro Mientras el otro aparece Está bien Y la verdad es que yo creo Que ya se debería de divorciar Del otro Entonces pues Ninel Conde Ella no pierde el tiempo Ella está en brazos De otro Ella se deja Este Consentir con los millones Lo único que sí está agacho Es que Pues Ninel Conde Pues sí es muy avara ¿No? O sea Si la avaricia Le llega Este fuerte Porque mientras haya dinero Ella ya está Pero si no tienen dinero Pues ya está Entonces Y pues la situación De lo del hijo Lo del hijo ¿No? Pero bueno Que llega a tardaberro Y todavía se pone ahí A reclamar Pues llega temprano Así como te vas 10 horas Y llegas temprano A tus citas Con empresarios ricos Ninel Para ahorita comer A los hoteles Pues también llega temprano A las citas Con tus hijos Ninel Porque pues oye Para el chamaco No tienes tiempo Y no es prioridad Pero qué onda pariste Con el arrumaco Con los galanes Ahí sí mira Puntualita Hasta 15 minutos antes Pues no Está padre Sinceramente Bueno Qué envidia 9 horas Muerta la dejó Dicen que la dejó Como coladora No, no es cierto No es cierto Este Mira Natalia Las críticas No importan Los que di Verdad Te seguimos Sabemos lo valioso Este tiempo Que nos brindas Porque estás en tus vacaciones Y con tu amor Así que gracias Gracias Miranda Te mando un besito A ver si reviven Muerto Ya veremos Ay no 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 ¿qué onda con esas personas que están de malvibrosas, te ves increíble como siempre, ay no importa mi querida Cinsalinas, acuérdense que pues siempre va a haber gente que exponga sus puntos de vista, hay gente negativa hay gente positiva, y pues aquí todo se acepta la gente no puede ser como uno quiere, eso lo acabo de comprender, fíjense con un compañero, que ay no chicas, un hígado pero pues entiendes que este, ay no les gusta Badolfo para que luego no me den ahí, pero pues ya cuando dices, bueno Micho, pues él es así, tienes que aceptarlo, porque él es así, no lo vas a cambiar, y si tienes razón hay que aceptar a la gente como él la ninela falta de hijo, fue a buscar otro niño para terminarlo de criar no, ninel con dinero, chamacosa al mundo, ¿pa' qué, pa' que ni los peleen? pues no, Micho es un sol como sea, siempre una donis, gracias bebechitas por eso estamos como estamos por mujeres como esta tipeja de la conde, dice Jack Gómez, ándale lo que pagan por tocar puro sin plante, chavalita no, si le sale caro el brinco con Inel Ponde pero bueno, pues yo digo que está bien que pues que haga lo que quiera porque ni la mantenemos nosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!